Hola a todos, reciban un saludo de fin de año de nuestras redes sociales, de nuestros medios digitales, Zona Minera Periódico, además de El Amanecer Periódico y Zona Minera TV en YouTube. Los invito a que se suscriban a nuestro canal y de esta manera nos ayudan a que nosotros podamos seguir elaborando estos contenidos. Hoy en nuestra videocolumna queremos hablar sobre el 2020, el año que marcó la primera década del siglo XXI. Se determina 2020, un año difícil para el mundo. 365 días difíciles de olvidar que se están por cumplir y que quedará registrado en la historia de la humanidad como el año del COVID-19 que marcó el final de la primera década del siglo XXI. Este año que finaliza para el mundo se determinará empezando por la cifra de muertes a consecuencia de la pandemia, pero además permitirá destacar que fue el año en que se empezaron a visibilizar líderes mundiales que por su influencia ideológica permitieron que este virus causara las laceraciones más dolorosas a su gente como consecuencia de sus desatinos en el manejo de los estados. En las Américas, por un lado, Donald Trump permitió que el mayor registro de muertes generadas por el virus en el mundo lo obtuviera Estados Unidos. Y por el otro lado, Jair Bolsonaro, ultraderechista, multimillonario y misógino permitió que el Brasil pusiera su mayor cuota de muertos al sur del continente americano. Esta situación también dejó revelado que los estados han sido ineficientes en el manejo de sus sistemas de salud, que el sector agropecuario se constituye en la columna vertebral de la humanidad, que es el que produce la comida y que el cierre de las fronteras sirvió para valorar más el grave daño que la mano del hombre está produciendo sobre sus recursos naturales y el medio ambiente. Estados Unidos fue protagonista con las elecciones presidenciales, en donde se reveló el alto grado de polarización política que vive el coloso del norte y el influjo de sociedades y ciudadanías libres que han demostrado que son determinantes del cambio y que no se dejan llevar por el enmarañado mundo de mentiras y presiones que infunden miedo para manipular el poder a través del uso de las redes sociales y los llamados fake news fueron protagonistas. Joe Biden, un sexagenario americano, vicepresidente de los Estados Unidos, derrotó contundentemente al polémico Donald Trump. Al cierre de esta videocolumna, el colegio electoral de los Estados Unidos había certificado el triunfo de Joe Biden. En nuestro país Colombia, el COVID-19 en el 2020 le quitó el impulso a sectores económicos que se erigían como la salvación de la nación, con afectaciones graves a sectores de la producción a gran escala de carbón e hidrocarburos y golpeó fuertemente el sector turismo que traía un ritmo acelerado de crecimiento. Pero también permitió la gran apuesta de muchos colombianos por despertar su espíritu emprendedor y surgieron muchas iniciativas que de seguro dentro de pocos años, menos de los que nos retrasamos, según estudios, la economía tuvo un retroceso de 20 años. Se tomará el nuevo impulso para ser grandes en la dinámica económica del continente. Este año también sirvió para que en el Congreso de la República se revelara que el gobierno que vaticinó a hacer trizas los acuerdos de paz con la guerrilla más antigua del continente lo estaba logrando, con el respaldo del exfiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez, a través del entrampamiento a exjefes guerrilleros desmovilizados, Caso Santrich, miembros de las Cortes, Caso Justicia Especial de Paz y a líderes de oposición a quienes les armaron escándalos que contribuyeran a cimentar la eliminación de los acuerdos de paz. Por fortuna, salió a la luz pública esta situación que hoy centra el debate nacional. También podemos decir que este año fue escabroso porque en medio del miedo producido por el COVID-19 se presentaron masacres de jóvenes en distintas regiones, con cifras miedosas sobre el asesinato de líderes sociales, con un incremento considerable de la inseguridad en el país, que incluso obligaron al llamado de líderes de otras naciones a revisar la situación que se está presentando en materia de derechos humanos en nuestro país. Este año 2020 no hubo fiestas, las que alegran el alma de la nación. El fútbol perdió su colorido con los estadios vacíos y nuestra selección fue goleada, revelando una crisis institucional que la tiene en la actualidad sin director técnico aún. Y como si todo esto fuera un poco, una tormenta tropical se convirtió en un huracán de categoría 5 en el Océano Atlántico, conocido como Iota, el que bordeando nuestra nación arrasó con la isla de Providencia, afectando la cara más hermosa de nuestro país en el Caribe Insular, como lo es San Andrés y sus islotes de Santa Catalina y Providencia. También tenemos que decir que en 2020 se ratificó que Colombia ocupa el primer deshonroso lugar como país más corrupto del mundo. No pudo ser más duro este año. En este año despedimos a muchos amigos y familiares. Este año hubo masacres de jóvenes que el gobierno denominó asesinatos selectivos. Este año no hubo festival de llenato nuestra capital. Este año nuestra selección perdió por goleada como hace muchos años no ocurría. Pero a pesar de todo, estamos aquí y seguiremos resistiendo como país a la corrupción, a los salarios de miseria, al pésimo sistema de salud, pero con la mente puesta en que como ciudadanos libres y el temor a Dios, nuestro creador, esto lo podemos cambiar. Amanecerá y veremos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.